15 años haciendo cine que se dice pronto bueno 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 no lo habías pedido pero aquí va en este vídeo te voy a hablar sobre todo lo que he aprendido sobre cine en estos últimos 15 años estás preparado preparada para el viaje y qué mejor manera de empezar hay que remontarnos a los orígenes año 2005 españa se encuentra en pleno mandato de josé luis rodríguez zapatero días de verano de amaral ocupa las más altas posiciones en las listas de éxitos musicales y un inverbe david hidalgo está en cuarto de eso su último curso de enseñanza secundaria obligatoria en ese año al fin pude estar en la misma clase que mi mejor amigo juan todo parecía estar yendo sobre ruedas pero sin embargo me faltaba algo verás la creatividad me mantuvo a flote durante todos esos difíciles años de adolescencia ver mucho cine leer literaturas de todas las épocas dibujar mis propios cómics de los que por cierto nunca acabé ninguno escribir reseñas sobre películas que había visto presentarme a concursos literarios de relatos cortos y un buen día sentí que había descubierto lo que necesitaba hacer rodar cine así fue como hablé con algunos profesores que tenían un perfil más artístico e incluso tecnológico o te diría y con cierta timidez debo decir les confesé que quería empezar a escribir guiones de cine y a rodar y editar mis propios proyectos en los ratos libres que me dejaban instituto me puse a escribir primero en word y después en final draft todas las ideas de películas cortos mediometrajes e incluso relatos que se me ocurrían luego en enero de 2016 mi padre al fin me compró la cámara que yo llevaba tanto tiempo pidiendo os lo juro la pedí durante años y la cámara que me compró era una hándica muy pequeña que grababa con cintas mini de uve ni siquiera teníamos un puerto fireware en nuestro ordenador de modo que sólo podía capturar los vídeos de mala manera a través de un cable usb que cuál era el resultado pues que lo que en cámara se veía medianamente bien al pasarlo a ordenador era un drama se veía apenas 15 fotogramas por segundo y además en una resolución minúscula calidad pésima pero la verdad es que os juro que todo eso me daba absolutamente igual ignoré por completo en las limitaciones técnicas y convertí esa cámara mi nuevo y flamante juguete en un lienzo en blanco repleto de posibilidades y así es como llegamos a mis primeros proyectos y a todo lo que he aprendido durante estos 15 años haciendo cine estás a punto de ver imágenes que me generan muchísima vergüenza ajena yo era adolescente tenía acné y cierto sobrepeso y se me daba fatal actuar avisado que das no quieras saber nada sobre esto solo te digo que yo me había currado un guión de unas aproximadamente 40 páginas basado en una historieta absurda que mi amigo juan y yo nos inventamos un cuarto de eso y bueno solo usamos ese guión durante la primera jornada de rodaje no sólo porque los amigos que conseguí que actuaran en este proyecto sencillamente es que nunca quisieron aprenderse este guión pero es que además yo mismo lo perdí no sé cómo ni dónde pero perdí la única copia empresa que teníamos después del primer día del rodaje y aunque hubiera sido tan fácil como imprimirlo de nuevo pues sinceramente yo viendo que era el único que me iba a tomar ese rodaje en serio y que me iba a aprender ese texto pues al final decidí usar lo que estaba en mi cabeza como una simple guía de la historia que queríamos contar y entonces pues fuimos improvisando sobre la marcha y aunque el resultado final es aberrante pues mira me lo pasé de lujo y fue la mejor primera experiencia detrás de las cámaras que yo podría haber tenido dadas las circunstancias y esta es la primera lección diviértete sé consciente de que lo primero que vas a hacer nunca va a ser tan bueno como lo que rodarás con años de experiencia con un presupuesto y con un equipo profesional apoyándote en este caso mirar es que éramos un grupo de chavales que estábamos jugando a las películas rodando una chorrada así pues dejé que la cosa fluyera y me iba inventando escenas sobre la marcha hilando como buenamente podía pues todo aquel desastre narrativo simplemente les di a estos amigos que protagonizaban la peli las bases de lo que tenían que decir y mira gracias a esto pues salieron improvisaciones y chascarrillos muy locos que todavía me río a día de hoy fíjate si nos lo pasábamos bien que juan estuvo semanas currándote una maqueta de un edificio a escala real y la hicimos explotar con petardos para una escena nuestra versión de efectos prácticos no fue maravilloso compartir esos buenos ratos con juan con david y con jordi por eso insisto si lo que vas a rodar por primera vez no es bueno y probablemente no va a ser bueno pues al menos pásate lo también como puedas porque cada rodaje es una experiencia irrepetible que tiene sus malos momentos pero que para cuando te das cuenta ya ha pasado y al final de lo que te vas a acordar es de lo bonito este sí es el que podríamos considerar como mi primer corto se trata de un corto de acción de unos ocho minutos que rodamos en poco más de dos días si hice tratos sucios con el simple fin de pasármelo bien y de aprender burglary en cambio tenía un objetivo muy claro ser mi trabajo de recerca que es lo que en cataluña hace las veces de trabajo final de bachillerato tanto escribir el guión como crear el storyboard rodar y editar el corto fueron procesos supervisados directamente por mi tutora esther ferrando a quien por cierto mando un fuerte y cariñoso abrazo desde este vídeo en este caso yo pensaba que todo iba a salir sobre ruedas y que esta vez si iba a poder rodar mi guión tal como lo había escrito ingenuo de mí y es que justamente el día que íbamos a filmar el grueso del corto empezó a diluviar como te quedas de modo que lo que tenía que ser un corto que alternaría escenarios interiores y exteriores y que también contaría consecuencias de combate cuerpo a cuerpo bueno lo que podíamos grabar cuerpo a cuerpo con esa edad y sin esa experiencia no se vio completamente alterado y es que dado que además mi protagonista david y uno de los villanos jordi se iban de vacaciones y luego ya empezábamos el instituto porque ya entrábamos en septiembre pues posponer el rodaje no era una opción había que rodar esa tarde sí o sí y aquí llegamos a la elección número 2 hay que saber ser flexible para resolver problemas sobre la marcha lo que hicimos al final fue adaptar lo que ya había escrito al hecho de que estábamos obligados por narices por tiempo y por la lluvia a rodar todo el corto dentro de una casa además tampoco es que tuviéramos todo el tiempo del mundo porque además algunos de mis amigos llegaron tarde y tenían que irse temprano así que decidimos ser lo más ágiles posibles rodar a destajo y con sacar el corto adelante fuera como fuera por suerte pudimos grabar en casa de mi amigo juan y era una casa de tres plantas repleta de habitaciones y de trasteros gracias a eso le sacamos mucho jugo a esa localización y al final todo salió bien saqué una notaza con el tfg con el trabajo de final de grau pude presentar este corto a ciertos festivales estudiantiles en 2006 y 2007 y en definitiva fue otra experiencia muy positiva que me llevé en este caso atrapado es un corto que escribí y rodé simplemente porque me apetecía seguir haciendo cine antes de finalizar segundo de bachillerato hacer la selectividad y ya decidir qué carrera iba a hacer no hacía años que había visto última llamada identidad la cabina y otras películas que transcurren en una sola localización estaba impresionado por el concepto de los thrillers que tienen lugar en un solo escenario porque lo claustrofóbicos que resultan la verdad es que era algo que me flipaba me atraía muchísimo por eso quise rodar un corto que narrará la historia de un chico al que un psicópata encierra en su propio coche bajo la amenaza de que si abre o arranca el motor o cuelga la llamada el vehículo volará por los aires con el dentro por supuesto lo que salió de ahí fue un thriller bastante cutre muy sencillo de unos 15 minutos que escribí tal como siempre predica robert rodríguez en su particular escuela de cine pensando en lo que yo ya tenía a mi alcance tenía un coche me tenía a mí como protagonista tenía a mis amigos y a mi hermano mayor como personajes secundarios pues entonces jugué con esos elementos y el aprendizaje que me llevé en este rodaje fue saca todo el partido que puedas a tus localizaciones salvo al comienzo y al final del corto que hay otras localizaciones que aparecen brevemente el grueso de la historia tiene lugar dentro del que por aquel entonces era literalmente el coche de mi padre y te aseguro que mantener el interés del espectador durante un cuarto de hora dentro de un coche no es nada fácil precisamente por eso jugué mucho con los encuadres con el ritmo de cada plano y si ya en burglary había metido la cámara por ejemplo pues dentro de una mochila para un plano recurso pues aquí por ejemplo directamente grabé desde dentro de una guantera aprovechando el pequeño tamaño que tenía mi handicap a eso me refiero cuando te digo que saques el máximo partido a tus localizaciones conoce bien en qué localización vas a rodar y date permiso para jugar con la cámara como si tuvieras ante ti un lienzo en blanco y pudieras pintarlo a tu antojo de verdad si conoces bien tu localización tu creatividad es el límite y aquí hemos llegado a la gran bomba la peli que iba a cambiar mi vida y mi concepto del cine para siempre sin entrar en muchos detalles porque insisto ya he hablado de todo esto digamos que a finales de segundo de bachillerato hacia el verano de 2007 yo tenía clarísimas dos cosas la primera que iba a estudiar la carrera de comunicación audiovisual y la segunda que estaba cansado de hacer cortos y quería dar el salto al largometraje así pues en junio de 2007 escribí un guión de unas aproximadamente creo recordar 60 páginas titulado deseo concedido trataba sobre un chico que no valora lo que tiene en la vida y al que se le presenta un misterioso ser que le concede 15 deseos para que los use como buenamente considere lógicamente pues el protagonista al final acaba arruinando su vida y su relación con sus seres queridos con estos deseos con sus propias decisiones y en el proceso acaba llevándose un aprendizaje dios santo que cringe me estoy dando ahora mismo el tema es que empecé a rodar a toda prisa sin ninguna preparación previa ni preproducción de ningún tipo no me tomé el reto de hacer una película en serio fui cogiendo actores de aquí y allá que por cierto que cumplieron sorprendentemente bien y me empeñé en ser director guionista productor y protagonista con 18 años y todo a la vez sin experiencia previa sin rodearme de un equipo que además me ayudase a realizar mi visión con más tranquilidad la cosa es que de un día para otro lógicamente se me empezaron a caer actores y actrices del proyecto por distintas razones algunas personales y otras profesionales y si a eso le sumas además que mis padres me compraron una nueva y mejor cámara acabé tomando la razonable decisión de reescribir toda la peli convirtiendo en lo que hasta entonces era una comedieta sencilla con toques de drama y una moraleja en lo que sería al final el deseo final era la misma historia pero añadiendo le mucho más drama toques de thriller sobrenatural e incluso pinceladas de cine super heroico todo esto con un presupuesto limitadísimo suena bien sobre el papel pero de nuevo el resultado no estuvo a la altura porque me empeñé en rodar deprisa y corriendo todo yo solo y esto fue lo que aprendí no abarques más de lo que puedas rodéate de un buen equipo artístico y humano no sólo para que te ayuden en todo lo que necesites y contribuyan a mejorar tu proyecto sino además y esto es muy importante para que te den feedback e incluso discuta no pongan en duda algunas de tus decisiones creativas cuando sea necesario porque créeme a veces las personas creativas pecamos de tener visión de túnel y nos empecerramos en que estamos tomando decisiones geniales súper justificadas respecto a nuestra historia cuando quizás lo que tendríamos que hacer lo que necesitaríamos es darle una vuelta a lo que hemos escrito y mejorarlo y no me seas ansias anda tómate tu tiempo para darle a tu proyecto la talla e infraestructura que necesitas para realizarlo en las condiciones que se merece lo último que quieres te lo aseguro es que de un guión brutal acabe saliendo una peli cutre de la que no te sientas orgulloso tras estrenar el deseo final a principios de 2009 acabé física mental y emocionalmente exhausto por eso decidí dejar de lado los proyectos de largometrajes como por ejemplo una película sobre viajes en el tiempo paradox que había escrito y que de hecho ya estábamos en fase de ensayos bueno lo cancelé y decidí centrarme en volver a hacer cortos y así fue como en el año 2010 escribí un corto de superhéroes en found footage ya sabéis el found footage es el formato que se ha utilizado en películas como de blair witch project cloverfield o chronicle entre otras de cara al rodaje aparte de recuperar actores y actrices que ya habían participado en anteriores proyectos míos además de otras tantas personas que sin haber colaborado anteriormente conmigo pues se sumaron al proyecto conocí y conté con la inestimable ayuda de quien acabaría siendo un muy buen amigo y un colaborador recurrente el cineasta de tarragona jonathan jiménez durante la postproducción volví a contar con la maravillosa música de julio montero que ya había hecho la banda sonora del deseo final los geniales efectos 3d de sam villa unas animaciones 2d increíbles cortesía del crack de juliebert y una brillante locución del artista efraín rs y todas estas personas pues ya habían participado en el deseo final anteriormente empiezas a ver la diferencia con los primeros proyectos aunque no es mi mejor corto ni de lejos lo que hice bien en aquel entonces fue rodearme de un equipazo y esto ayudó a que el corto saliera buen puerto la lección que te puedo aportar en este caso es rodéate de un buen equipo porque aunque al final las cosas puedan torcerse con paciencia tesón y un buen equipo respaldando te incluso cuestionando tus decisiones y dándote buenos feedbacks al final todo acabará saliendo bien este es el que considero mi primer corto realmente bueno tras estar años intentando rodar proyectos más grandes de lo que podía permitirme o abarcar en 2011 hubo un cambio recibí un guión escrito por david romero que me fascinó se trataba de un relato de nueve minutos en el que un hombre huye de una misteriosa luz que le persigue sin descanso era una historia sencilla factible de rodar con los medios de los que disponíamos y sobre todo muy concisa e intrigante que me permitía aplicar todo lo que yo había aprendido hasta la fecha así pues mi buen amigo jonathan jiménez y un servidor co dirigimos el corto con la ayuda de personas con las que solíamos colaborar a menudo rodando en unas aproximadamente tres jornadas entre sitges y villanova y la jeltrú fue un rodaje eminentemente nocturno con la dificultad logística y el jet lag que eso conlleva la clave de que todo el corto saliera bien al final fue la siguiente tómate tu tiempo y cuida cada detalle aunque no lo parezca el cine se compone principalmente de pequeños detalles y eso es súper importante es importantísimo no sólo rodearte de un buen equipo que te ayude a ejecutar tu visión sino también saber cuándo ser flexible y adaptarte a las circunstancias pero ojo también cuando debes luchar a muerte por poder rodar los planos que has imaginado tal como los has imaginado si no te tomas tu tiempo y además no te tomas la atención por el detalle necesaria puedes acabar teniendo en tu haber una obra que no sentirás completamente como tuya a finales de 2011 y tras la genial acogida que tuvo el corto la luz tanto a nivel de reseñas como de público david romero se animó a enviarme otro guión que era el episodio piloto de su proyecto de webserie genoma cuando david me dio a leer el guión y me contó el plan argumental que tenía trazado para toda la serie es que me fue imposible decirle que no pero en este caso jonathan jiménez y yo que éramos los co directores también del piloto nos dimos cuenta rápidamente de que aunque técnicamente rodando el piloto y dándole forma estábamos haciendo un trabajo correcto a la hora de plasmar pues el libreto en imágenes no la idea de david en imágenes el piloto nos estaba quedando muy soso y sin alma para lo que tiene que ser un thriller de acción así pues cuando ya habíamos rodado todo e incluso finalizado un premontaje vimos que aquello no funcionaba y decidimos parar y hacer una serie de rewrites o reescrituras y posteriormente llevamos a cabo unos reshootings que nos ocuparon prácticamente todo 2012 en los que filmamos de nuevo escenas que no habían quedado tan bien o incluso pues firmamos nuevos personajes y nuevos momentos que daban mayor calidad y profundidad al piloto de lo que ya teníamos y aunque personalmente no creo que se trate de mi mejor trabajo como director pues el episodio quedó lo bastante bien al final como para quedar tercero en el concurso de webseries de a3 media organizado por antena 3 y cuál es el aprendizaje que obtuve en este caso fácil guarda tiempo y presupuesto en cada proyecto para reshootings porque de verdad que tal vez te van a hacer falta precisamente cuando creas que ya has acabado tu obra que ya la has completado y te van a hacer falta para mejorar el resultado final y para mejorar ciertos problemas de ritmo de coherencia argumental o incluso mejorar escenas que no han quedado del todo bien de verdad es importante que contemple es de entrada que tal vez vas a tener que rodar escenas de nuevo de eso no te vas a dar cuenta hasta que ya estés viendo premontajes o incluso que hagas algún test screening año 2013 para mí uno de los mejores años de mi vida acabé mis estudios universitarios conocí a la que actualmente es mi mujer cristina y todo se sentía súper prometedor al acabar la carrera con este panorama me quedaba un paso más antes de poder completar mis estudios la carrera de comunicación audiovisual elaborar y entregar mi trabajo de final de grado en ese momento pensé si para acabar bachillerato realice un corto porque no volver a mis raíces y esta vez crear un cortometraje que fuera verdaderamente profesional dicho y hecho yo sería director y editor del corto y se unieron a este cometido mis compis elisenda sánchez casanovas en calidad de directora de fotografía y producción y tania palomar como guionista y sonidista partíamos de un guión realmente precioso te lo aseguro por parte de tania palomar en el que volcó parte de la experiencia personal de un familiar cercano con el cáncer así nació nuestra excéntrica protagonista lola y rodamos en apenas dos días en yeida el corto los reflejos de lola con un reparto maravilloso fue un rodaje de verdadera locura en el que nos ocurrieron todos absolutamente todos los imprevistos que puedas imaginar pero al final con mucho tesón y persistencia gracias al equipazo que había detrás lo sacamos adelante y aunque la falta de medios se tradujo en que el resultado de tanto en tanto se ve un poco amateur lo cierto es que creo que el corto quedó bastante bien que de una historia chula y incluso conseguimos cierto recorrido en algunos festivales personalmente yo me quedo con lo siguiente si tu historia te importa eso al final se refleja en el resultado y llegamos al año 2014 por aquel entonces yo me sentía muy frustrado vital y profesionalmente había completado mis estudios universitarios hacía casi un año y en ese tiempo no había conseguido ninguna oportunidad prácticamente de trabajar en el sector audiovisual fui alternando trabajos de atención al cliente pues con grabar y editar un vídeo por aquí un vídeo por allá algunos remunerados y otros no no pero tras varios encargos que fueron no remunerados y otros que estuvieron mal pagados o que directamente no se me pagaron pues estaba muy bajo de ánimo así que al final pues decidí tomar cartas en el asunto como haciendo lo que yo mejor sabía hacer arrancar un nuevo proyecto me tomé mucho tiempo y mimo de cara a rematar un guión que ya había empezado pues a finales del 2012 y di comienzo a la producción de este corto de dejando huella y acabé cometiendo otra vez el error que me prometí que pensé que nunca volvería a cometer pensar que mi trayectoria despegaría después de esta obra es que cuánto me quedaba por aprender todavía de verdad tras una agotadora campaña de crowdfunding a través de las que conseguí por los pelos mi objetivo de 1200 euros que la verdad era un presupuesto que al final acabó siendo muy justito para lo que queríamos hacer arrancamos la producción yo ante todo no puedo estar más agradecido no sólo a todas y cada una de las personas del equipo técnico artístico humano que me ayudaron a sacar dejando huella delante incluso a las personas que nos dejaron sus localizaciones sus pisos para rodar sino también a la tarragona film office la guardia urbana de tarragona y el hospital universitario de reus por su colaboración gracias a toda la ayuda que recibí conseguimos rodar en un hospital y una comisaría reales así como disponer del centro de tarragona para rodar una persecución a pie figuración incluida gracias por cierto también a las personas que hicieron figuración los ingredientes para tener un corto genial estaban ahí había un buen guión mejorable pero bueno un reparto entregado colaboradores muy entregados en el equipo técnico y humano y un increíble tema musical cortesía de laura noa que son en los créditos finales y aunque considero que en general en conjunto es un buen corto que incluso recibió buenas reseñas en su estreno pues se quedó en nada porque tuvo un recorrido muy pobre en festivales y en perspectiva creo que cometí varios errores de manual por resumir el primero de estos errores fue traer hasta tarragona a gran parte del equipo que era de barcelona y esto nos hizo perder muchísimo tiempo y dinero más del necesario el segundo error fue querer rodar demasiado pronto en lugar de tomarme mi tiempo e intentar conseguir un poco más de presupuesto de cara a mejorar pues primero las condiciones del rodaje segundo ayudarnos en la postproducción y tercero darle otra vida en distribución porque es que para la distribución ya nos habíamos quedado sin dinero y el tercer gran error fue tomarme todo demasiado a pecho cosa que me impidió entre otras cosas ser más abierto a los feedbacks del equipo que iba recibiendo y también acabó provocando que no disfrutara del proceso volviéndome muy irritable al final del rodaje la lección que saqué de este proyecto fue ante todo no pierdas la cabeza no pierdas la perspectiva si tu objetivo es crear el mejor corto de tu trayectoria entonces pon todo de tu parte para que así sea quítate agobios prisas y neuras es que de lo contrario no disfrutarás del camino cometerás errores que parecen muy evidentes pero que tú no los vas a ver y acabarás quemándote tú y quemando tu obra y las posibilidades que ésta pueda tener ay el beso azul uno de los proyectos más importantes de mi vida y de mi carrera artística que jamás llegó a hacerse realidad en 2014 a través de david romero contacté con el actor y guionista josé luis cartes por aquel entonces josé luis acababa de recuperar los derechos de su guión un thriller psicológico titulado el beso azul y estaba moviendo hilos para sacarlo adelante josé luis y yo enseguida conectamos y tan pronto como leía ese guión quedé prendado por su impactante premisa su argumento repleto de misterio y de giros y esa mezcla entre la sordidez propia del mundo de la necrofilia con la elegancia de cineastas como david fincher e incluso ciertos elementos que pueden interpretarse que se pueden atribuir al género sobrenatural aunque inicialmente me embarqué como ayudante de dirección porque en ese momento estaba muy liado estaba enfrascado en sacar adelante dejando huella muy pronto a principios de 2015 acabé convirtiéndome en codirector de la película junto con el propio josé luis rodamos un teaser a principios de 2015 con un equipazo técnico y artístico inmejorable y dos actores increíbles jordina sarle y christian canner e incluso contamos con una locución del grandísimo miguel ángel jener el actor de doblaje que si por si no lo sabes en españa pone voz a samuel el jackson entre otros prosigue la búsqueda del cadáver de alicia lorenzo la joven de 23 años fallecida el pasado fin de semana cuyo cuerpo fue sustraído del tanatorio sancho de ávila la madrugada del lunes la policía está interrogando al personal de los servicios funerarios así como a los vecinos de la zona en busca de información que ayude a la pronta recuperación del cuerpo todo iba viento en popa presentamos el proyecto en la sección coming soon el siges film festival 2015 estuvimos también en la sección crowdfunding del salón del cine de las series 2016 además tuvimos reuniones muy fructíferas con productoras importantes había un interés real hacia nuestro proyecto por parte del público y de las productoras pero de repente todo empezó a torcerse empezamos a recibir un no detrás de otro una productora que parecía interesada en sacarlo adelante intentó estafarnos dinero y en 2017 hartos de esperar nos liamos la manta a la cabeza y entre josé luis servidor el director de fotografía artur cruz y el jefe de producción guillermo martín planificamos un rodaje que pudiéramos llevar a cabo por menos de 50 mil euros teníamos muchas cosas atadas pero de verdad muchas pero de lo que no nos dimos cuenta es de que no teníamos el dinero que necesitábamos para rodar y post producir esta peli en condiciones nos dimos cuenta justo a tiempo antes de rodar así que simplemente detuvimos el proyecto para no hacerlo mal y este es otro aprendizaje que sacamos estadísticamente hablando es posible que tu proyecto no salga adelante es una realidad del sector y conviene estar muy preparado para que no te pille desprevenido y haga que te derrumbes si un proyecto no consigue salir adelante tienes dos opciones dejar que esto te afecte y bajar los brazos o bien permitirte estar mal el tiempo que necesites pero luego levantarte y ponerte manos a la obra de nuevo o bien el mismo proyecto o bien creando uno nuevo y recuerda una cosa una película no se acaba solo se abandona y nosotros no hemos abandonado el beso azul el beso azul sigue viva no es su momento está en stand by pero sigue viva ya hablé en detalle sobre el rodaje de este corto y todo lo que aprendí realizándolo en otro vídeo que también te dejo por aquí por hacer un breve resumen se trata de un corto que escribimos rodamos y editamos en apenas 48 horas con una producción a caballo entre san carlas de la rápida angosta y alrededores y los preciosos paisajes del delta del evento lo concebimos en inglés con el objetivo de participar en un concurso estadounidense de cortos en 48 horas pero como ya sabrás si viviste precisamente el vídeo donde hablaba sobre todo esto mi pc cuando nos faltaba súper poco para cumplir el plazo pues no quiso exportar el corto de modo que incumplimos el deadline y perdimos todo el dinero que habíamos pagado en la cuota de inscripción la producción de trouble waters fue todo un desafío del que sacamos muchísimos aprendizajes pero el principal fue este cuando creas que lo tienes todo atado aún te queda trabajo por hacer por más que creas que ya lo tienes todo atado requeteatado súper organizado y que el rodaje o la postproducción fluirá bien porque es que tú ya lo has contemplado todo lo que puede pasar y que no habrá contratiempos hay amigo en la vida y el cine tienen formas muy retorcidas de cargarse todo tu tiempo y todo tu esfuerzo créeme por eso cúrate en salud planifica absolutamente cada detalle haz muchas copias de seguridad en discos duros lleva dos ordenadores o más para volcados o para hacer documentos asegúrate de llevar contigo unos buenos walkie talkies en caso de que no haya cobertura para los móviles comprueba varias veces que tus localizaciones están disponibles y atadas chequea regularmente la disponibilidad de tu equipo humano no vaya a ser que alguien no se haya enterado bien de la convocatoria que alguien se haya puesto enfermo compruébalo varias veces compruébalo todo varias veces como ya dije en otro vídeo mi buen amigo y colaborador artur cruz director de fotografía siempre me lo dice cuanto más su des en la preparación menos sangrarás en el campo de batalla como vuela el tiempo corría el año 2007 cuando abrí este canal y subí mi primer vídeo y cuando empecé este vídeo blog ya eran finales del 2014 y ahora estamos ya en pleno 2021 durante todo este tiempo he cambiado mucho tanto físicamente como personalmente me han salido incontables canas y muchas más que me saldrán he descubierto mil cosas sobre mí he aprendido a ir despojándome de todo aquello que me hace sufrir en vano y he rodado mucho muchísimo cine no exagero ni miento si te digo que durante muchos años el cine y actuar fueron mi tabla de salvación ponerme detrás y delante de las cámaras me llenaba de una manera inexplicable y con cada nueva historia con cada nuevo proyecto he aprendido algo nuevo y valioso he matado a un demonio de mi interior y he volado más alto que nunca cuando he hecho la vista atrás no puedo evitar mirar mis anteriores proyectos con una mezcla entre amor y vergüenza ajena amor por todas las bellas personas que estos proyectos trajeron a mi vida que se prestaron a ayudarme y que siempre siempre formarán parte de mí de un modo u otro y vergüenza ajena porque cada proyecto refleja de algún modo en qué momento me encontraba y en cada uno cometí errores de los que a día de hoy aún me avergüenzo aunque todavía tengo la fortuna de tener en mi vida a muchas de las personas a las que conocí rodando cine algunas otras personas se han marchado nos hemos alejado y por eso hay proyectos que me dejaron un sabor de boca agridulce porque me recuerdan a todos los errores que cometí las veces que debería haber callado y escuchado las disculpas que debería haber pedido antes las gracias que podría haber dado más a menudo y la autoexigencia que tendría que haberme quitado de encima ojalá pudiera decirle a ese chaval de 16 años que tranquilo que aunque vendrán paches y momentos difíciles saldrás adelante y no sólo eso te sentirás mejor contigo mismo te irá muy bien y vas a ser más feliz de lo que jamás imaginaste que serías pero ante todo el mayor aprendizaje que he sacado durante estos 15 años haciendo cine es no dejes que el arte se convierta en todo lo que tienes en tu vida está genial que el cine sea tu pasión que el arte sea tu pasión que sea tu sueño y tu fuente de ilusiones pero si dejas que este oficio este arte te absorba por completo puedes perder de vista cosas muy bonitas e importantes por ejemplo pasar tiempo con tu familia coleccionar momentos inolvidables con tus amigos amar y que te correspondan visitar parajes que se te quedarán grabados para siempre en el recuerdo porque como siempre dice mi buen amigo y mejor cineasta dani zarandieta a quien por cierto ya entrevisté en este canal anteriormente lo importante en esta vida es ser feliz hermano por eso te deseo que tengas una feliz vida alimentando tu arte con todo aquello que atesores en tu paso por este mundo suena bien verdad gracias por estar ahí siempre de corazón y Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video dale like, comenta lo que tú quieras, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.